p*** que causa que tal pasa? ahora si le di p*** no me digas que viene más gente porque si me voy a la m*** a ver que no sube p*** bueno van a tener que me echar nomás, me quedo de otra aquí hay un problema, viene más gente, mucho más gente no tengo muchas balas, tengo que jugar con una escopeta, nomás no me queda de otra vamos, tienes balas papi, dime que tienes balas bien, si tienes, si tienes ya había uno, vino otro no, voy a correr, nomás no me queda de otra porque si me faldean me da la m*** y viene otro la vieja salía ya uy cuánta vida tiene ese cabro escucho pasos atrás, si estás apuntando papi, ¿a dónde apuntas? no me libero kok a otro así te cuimiento no vamos, vamos al menos jts 11 12 13 14 14 15 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, esa mierda estuvo tan cerca God damn Me matarán Corre mierda Uy, no, eso sí está potente Ah, eso no se puede con esa huevada Que asco Ahora solamente jugar con esos puños Ni siquiera tienen que esforzarse en apuntar, huevón Porque esa huevada cae en cualquier lado y hace daño Que asco Gracias Gracias Gracias.